Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se ponen. Hola Sandra Exeter. Se presentan. Se montan su caballo. Y de esta manera participan en la santa misa. Sobre esa fe, con este amor, con esa devoción. A Dios nuestro Padre Jesucristo. Y en Acción de Gracias. Esta es la dzień de nuestro pueblo que tenemos que purificar. Que tenemos que consolidar. Para que esperamos. con este colorido, con este folclor, se transforme día con día. Sabemos que la misión de todo bautizado, del Papa, de lo mismo, cuyo Padre Vicario, Episcopal de Pastoral, mía, y de todo bautizado, es hacer presente a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer presente? Anunciando, celebrando y viviendo ese Evangelio. En todos los ámbitos y ambientes de nuestra cultura, nuestra familia, en el lugar donde trabajamos, en nuestras comunidades. Pues ojalá que todo esto, como yo decía, motive para que día con día demos testimonio de nuestra tierra. Ahorita que estaba allí en la caballería, me dice una persona, mira Padre, si así fuera todos los domingos, fuéramos a mí. Pues ojalá, ojalá que esto nos motive, cada uno en su comunidad, de donde viene, participe en la celebración eucarística, como hoy lo vamos a hacer. Nuevamente, Padre Paulino, bienvenido. Agradecerle al Señor Obispo, hoy no tuvo oportunidad, este, cayó el domingo, él tiene sus compromisos. Los días de lunes a miércoles, que siguen las festividades, tampoco nos va a poder, no pudo acompañarnos. Tenemos la semana de animación pastoral, entonces yo tengo que estar yendo y viviendo de piso y correo, ya saben cómo estar ratitos allá, y con mis compromisos aquí. Y entonces, agradecerle, bueno, que los años anteriores nos pudo acompañar. Él estuvo hace, el día primero de junio, estuvo en nuestra visita pastoral, entonces, ya nos dejó tarea, y eso nos consigue impulsar, a ser presente a Cristo. Bienvenido nuevamente, Padre Paulino. Bueno, ya llegó la infantería, ahora, infantería, paso lista a la infantería, infantería 13. Nos disponemos, pues, a celebrar los santuarios. Te doy gracias, Señor, por lo que has tomado maravillosamente, decimos en el santuario de su diario. El nombre de Juan significa Dios ha tenido misericordia, porque con él se abre una nueva etapa en la historia de la salvación. Las promesas se cumplen, y el reino de Dios ya está cerca. Celebremos dignamente la Santa Eucaristía, en la que damos gracias a Dios, porque Juan Bautista, el amigo del Señor, el que va delante de él a prepararle los caminos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No podemos avanzar, y la ayuda del Señor, Vamos caminando al pueblo del Señor, ¡Gracias! ¡Gracias! Un par de ancianos que creían en el Señor, que confiaban plenamente en Él, lo habían perdido ya esa esperanza de poder ser padres. Se habían conformado con vivir su soledad, ellos dos, sin nadie que les pudiera ser compañía, sin nadie que les pudiera perder una mano. Pero es la acción de Dios la que se realiza. Es Dios el que actúa en favor de su pueblo. Y por eso el nacimiento de Juan no solo es alegría para Isabel, para Zacarías, es alegría para todo el pueblo, porque es la esperanza, es descubrir que Dios actúa en medio de ellos, es descubrir que Dios no ha abandonado a su pueblo, sino que sigue presente en medio de ellos para darles la salvación. Es la acción de Dios que se realiza para ayudar al hombre a buscar su rostro, para ayudar al hombre a poder vivir el amor de Dios en su vida. Por eso, primeramente, para nosotros, la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, motivo de alegría, es la esperanza de que Dios sigue hoy caminando por nosotros. Hoy Dios sigue siendo presente aquí en medio de nosotros. para poder recibirlo, para poder descubrir lo presente en nuestra vida y poder seguir los pasos. Una segunda cosa. ¿Quién es Juan Bautista? ¿Qué se llama? ¿Quién es Juan Bautista? Jesús, Cristo, es la palabra. Juan Bautista, es la palabra eterno del Padre. Juan, ¿Quién es? Es la voz que da vida, que anuncia que la palabra que creó todo lo que existe viene para dar salvación. Juan es el que anuncia misericordia de parte de Dios, el que invita al hombre a convertirse, el que invita al hombre a reconocer su pecado y a pedir perdón por él. Juan es esa voz que clama, invitando al hombre a enderezar el camino, a caminar por el camino de Dios, no caminar por otro lado, sino seguir los pasos de Dios. Es la voz que anuncia alegría, necesitar al bautismo, sino para santificar nuestro bautismo, para ayudarnos a descubrir que sólo desde nuestro bautismo podremos alcanzar la salvación. Sólo desde nuestro bautismo, como hijos de Dios, podremos alcanzar la vida de Dios. Y a Juan le tocó presentar a Cristo como el corbero de Dios. Por eso, hermanos, hermanas, es que nos hemos reunido con alegría para celebrar esta gran fiesta para nosotros. Démosle gracias a Dios por el don de San Juan Bautista, precursor, el profeta, que anuncia la salvación, que invita a la conversión, que lleva esperanza. Pidámosle al Señor que también nosotros podamos seguir su ejemplo, que podamos ser profetas de nuestro tiempo, que llevemos consuelo a los que sufren, que llevemos esperanza a aquellos que han perdido hasta las ganas de vivir, que llevemos la palabra de Dios a los demás, que seamos portadores de buenas noticias, de noticias de salvación para todos aquellos con los que día cumplía conviviendo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento la vocación de gran júbilo y aún antes de nacer, hasta ahora de voz, ante la llegada de la salvación humana, le fue dado sólo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo y en favor de quienes habrían por eso unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la piel, proclamando tu grandeza sin cesar. ¡Gracias! 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 en el cielo desde donde sale el sol hasta el océano por eso Padre le suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos donos que hemos separado para Dios de manera por el mismo Espíritu así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de tu admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado en tu presencia de voto de San Juan Bautista reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros familiares amigos y conocidos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los días a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad 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 hermanos él es cristo jesús es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor ah 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Métanse para allá, para allá, para allá los primeros, ahí. Hola, sí. Hola, sí, pasé, se lo voy a hacer para que te agarren de ahí. No bajó, no bajó. No bajó, no bajó. No bajó, ahora sí, ahora sí, adórenlo, 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 la corrida. No bajó, no bajó, no bajó. Ah, eh, 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 eh. Es porque el diálogo El diálogo Los agastan para salir por aquel lado Si, los agastan un poquito Arte dentro, va para otro Si nos aguaste un poquito Para que salga esta gente hay No, 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 no No, 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 no Ahora, no, no, no Pues de frente Viene para lo que nos esté Gracias. 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 Gracias.